Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que no se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque si yo soy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que... Lupita D'Alessio reveló, yo también fui víctima de Verónica Castro, con el corazón en llanto, llorando y con las lágrimas, sucedió lo peor. Lupita D'Alessio no se aguantó las ganas y confesó que en realidad no estaba muy bien psicológicamente, pues dijo que Verónica Castro le hizo esto anoche, no solamente a jovencitas, sino también a ella, confesando la verdad. Tienen que entender, Verónica Castro me hizo esto anoche y yo no voy a permitir que esto haya pasado. Confirmando lo que todos sabían, están pidiendo ahora que Verónica pague por lo que hizo, pues siempre comentaba con sus amigas temas prohibidos, como en realidad lo dijo ahora esta persona, Jorge Carvajal, quien mostró las pruebas que acabarían con Verónica Castro, y dijo que esta es la verdad y voy a mostrar lo inesperado. Por favor pon atención, que esto se sigue complicando. Un momento de broma, es todo lo que hace ella, y hacía sobre todo cuando estaba en un momento que no estaba a lo mejor también en sus cinco sentidos, y bueno, yo lo entiendo, pero ya le pedí de favor, que ya se esté tranquila, que por favor no deje en paz, porque yo estoy encantada, soy enferma, estoy mayor, mi mamá tiene problemas, y no es un buen momento, pero pues no con la pena. No, ya no, ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva, y yo la verdad lo único que quise, por favor, me deje tranquila, y yo a mí soy amica, yo ya le escribí ayer, y le pedí de favor que se esté tranquila, que me deje en paz, que yo ya no tengo fuerza, y que no estoy en un buen momento. Imagínate que yo no soy nadie con la... Fue conmigo, o sea, sintió la protección, plátano, necesito platicar contigo, pasó esto y esto, y mi marido me golpea, y lo dijo que va a hablar de mí, cosas que yo hace en los camerinos. Está padre que hable, porque una, saben, tú lo sabes, no tomo y no me drogo. ¿Qué podía haber hecho? Metido mujeres, hombres, y eso lo declaré enfrente de mi mujer. Pero ahora la gente dice, sí, no defraudaste a un amigo, pero defraudaste a tu mujer. Lo estoy declarando enfrente de mi mujer, obviamente no pasó, pero lo que vaya a Nini lo tiene que hablar con pruebas, porque si no sería difamación, entonces ya se metería en una bronca legal. Entonces lo que tenga, hazlo con pruebas, mi reina, porque si no te vas a meter en broncas, y que no se te olvide lo que tú hiciste, que fue una traición horrible a tu mejor amiga, y mandarla a golpear, eso, híjole, no se vale. Vamos a ir a una, Gabi. Gabi, 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 dijo que muchos comediantes me dejaron de hablar. Lo único que quisiera hacer, por favor, me dejé tranquila. Y yo a mí, te hábita, yo ya le escribí ayer, y le pedí de favor que se esté tranquila, que me deje en paz, que yo ya no tengo fuerza, y que no estoy en un buen momento. Luis de Alba confirma la verdad y arremetió en contra de Verónica Castro, afirmando que en realidad sucedieron las cosas por tal motivo. Yo vi cuando Verónica Castro también chateaba con las mujercitas, y que inclusive muchas de ellas le enviaban fotografías que no eran apropiadas para una señora ya de 70 años. Luis de Alba confesó, y soy yo sola verdad, pues dijo que tiene las pruebas que delatan, todavía que Verónica Castro en realidad tenía que ver con estas chicas. No solo...